... Tengo 48 años, vine a partir de los 8 años, empecé a vivir acá... ...y bueno, en el barrio no había nada cuando vinimos... ...así que te imaginas que hace muchos años que vivo acá... ...esto era al frente, eran campos, tenía... ...había simpleverdes, alguna que otra casita... ...o sea, la calle era de tierra, era de perigullo, no había nada... ...y después empezaron a poblarse, a poblarse de a poquito... ...bueno, ya ve la estructura. Es decir, toda una vida dentro de este lugar... ...en el cual ustedes formaron sus casas. Formamos nuestras casas con esfuerzo, con sacrificio... ...y bueno, y aquí construimos cada uno, constituyemos una familia... ...tuvimos una familia, hicimos cada uno una familia... ...y así se fueron agregando vecinos, se fue agregando vecinos... ...bueno, vecinos que vivían en el barrio. ¿Hoy cuántos son los vecinos o familias que viven acá? Aproximadamente 34 familias. Sobre todo hay muchos niños, hay personas discapacitadas... ...dentro de todo yo particularmente tengo dos personas discapacitadas... ...una señora no vidente y un niño discapacitado. No, he sabido que en algún momento iba a llegar, por las estructuras que hay... ...por los edificios, por el Sheraton también... ...y sabido que en cualquier momento iba a llegar el progreso. Lo único que nosotros le pedimos a las autoridades, a la municipalidad... ...a la provincia, le pedimos que queremos una vivienda digna nada más... ...queremos vivir un poquito mejor de lo que vivimos acá. Acá, bueno, tenemos todos los servicios, qué sé yo... ...tenemos el colegio cerca, nuestros hijos fueron cada uno al colegio... ...a la escuela 12, tenemos todo cerca. ¿En qué trabajan? Yo lo hago en el pescado. ¿Con su esfuerzo ha levantado su casa? Yo he levantado mi casa, todo, viste, igual. No es justo que ahora, un día para el otro, viste, una empresa, dos empresas... ...que quieran sacarnos acá para hacer unos edificios, viste. ¿No has tenido alguna vez problemas con los vecinos? No, jamás, jamás. Acá somos todos laburantes, todos, todos. Graciela, dentro de estas viviendas funciona también un merendero. Un merendero, para los chicos del barrio. O sea, les damos la leche, les damos galletitas, a veces amasamos, hacemos torta frita. Son alrededor de 52 chicos más o menos que hay. De acá dentro de las viviendas y también de otras partes del barrio. De otras partes del barrio, que son viviendas precarias, que, o sea, no son muchas, pero hay. Acá en este barrio hay viviendas precarias y hay gente con necesidades, que no son tomadas en cuenta para nada. Por la zona donde viven, no son tomadas en cuenta. Lamentablemente vivimos la condición que vivimos, bueno, pero no quisiéramos también tener lo mejor que podamos, pero bueno, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, la vida está dura. Y ya te digo, lo único que le pedimos a las autoridades es que recapaciten y que nos den un lugar digno. Que nos den un lugar digno y aquella persona que anda hablando y poniendo en las redes sociales que somos esto, que está equivocado. Que venga a hablar con Antonio Núñez, yo soy Antonio Núñez, que vengala directamente conmigo y yo le voy a decir cómo es la vida, porque yo hace 40 años que vivo acá. Y ya te digo, yo soy Antonio Núñez, que vengala directamente conmigo y yo le voy a decir cómo es la vida.